Wow, baby, baby, Ozuna Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la tientas caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la canción le llenó Muy atractiva, prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida, entra en baño que se ve bien explosiva Todos los domingos por tanto en la combi Adidas Dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltratame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltratame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí, ese es tu miedo Mi amor me complace Mi mamá está siempre, tú me lo haces Hay peles que me tiran, pero en flor les da clase Tu madre y tu padre se robaron todas las bases Están tan duras que tu mía cada cien años neve Dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltratame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltratame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Ah, bendecido Que lo, que lo, que dice y ala come